¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Nos quedamos acá o...? Es que voy a ir a saber... ...que tanto terreno hay... Mira, al menos tenemos ovejas cerca... ...y acá hay un lago... ...y acá hay más bosque normalito... ...ahí va aquí... ...a mí me gustó... Tela de acá está, Piel... ...pero acá podría estar en esta casita... ...estamos rodeados de mar... ...aquí tenemos piscina... ...no sé qué onda estas personas nueve... ...pero siempre salimos llenos de mar... ...ya mira... ¿Ya nos saltamos acá? Sí, este terreno se ve piola... ...ahí para acá... ...ya al menos tenemos animales cerca... ...tiene pinta que vaya así... ...me voy a devolver... ...destruye el árbol... ...mantén clic izquierdo... ...me enseña... ...te dejé una chai... ...se está madero tú... ...gracias... ...yo voy a sacar piedra, ¿vale? ...porque estamos chetos... ...porque estamos chetos... ...un diamante... ...dea... ...jaja... ...te imagina... ...ese hacer de noche... ...llama encima... ...pilla carbón nomás... ...el carbón que pilla... ...el carbón que pilla... ...el carbón que pilla... ...escribiste como el hoyo... ...pero dime... ...jaja... ...bótala, wey... ...ya... ...¿qué pasó, no? ...se me agarré por un minuto... ...ah, ya... ...sabos culiado... ...nabos culiado... ...donde viví haciendo pura hue... ...confístate luego... ...quiero que pasen té de fin de año... ...me escúchate... ...por favor... ...y no quiero que se repita de lo que diga... ...y no quiero que se repita la ocasión... ...y no quiero que se repita tu movimiento... ...y no quiero que se repita tu movimiento... ...si no te conté... ...me encanta si paramos el tiempo... ...tiempo... ...ya lo dijo XD... ...jajajaja... ...jajaja... ...juaja... ...abituario... ...así ni de qué hablar... ...hajajajaja... ...jajajaja... ...jajajaja... ...ah, qué tipo bueno... ...te arruinéis solo en un momento... ...así me agarré... ...es... ...bajúchame... la web play por eso te quiero y se acabó el minuto hablamos como huevo no sé si me acabo me rompió el pico a ver tu inventario pulsa botas que están como enfermitas poniendo tutorial el minuto más sabroso que tuve esta noche bueno yo creo que cuando ya pasen los vientos se me acabó las y no sé de una noche tranquila podría ser un smr y ahora sí estamos así vamos a hacer un cofre qué pasó bien y qué va a ser que esto Oye, mire, hay un barco acá No, el tuyo Ah, barco, barco Es facilito, vamos a buscar el tesoro La última vez que intentamos buscar un tesoro No, no lo encontramos ¿Cómo se hacía un cofre? ¿Qué era esa madera como rosada? Barça de bambú, bote de cerezo Uy, cerezo ¿Cómo hago un puto cofre? Ahí está, ¿por qué no me sale en el inventario? Estoy muy ciega que no lo estoy viendo Esa es una madre Hola amiga ¿Qué pillaste de bueno? Me dejaron paja nomás Y dejaron un poco de carbón Estoy bien Sí, pero Estoy oscureciendo un poco Dejaron una calle encantada ¿Te gusta pescar a ti? Sí, güey Yo siempre Dejo mi cofre Chúpame la pita Chúpame la pita ¿Había mapa del tesoro? No Yo no era barco Pensé que era un barco Pero esta hueá de Como una torre ¿Qué es lo cubiano? No sé, tiene una antorcha No me voy poniendo una antorcha alrededor Que me da paja hacer una casa Improvisa Y así no nos venga nada Hoy vamos a tener varias bases chiquititas No sé qué te parece ¿Me pesó a mí, por ejemplo? Nahuel Play Ejemplo Aún nos sentamos en un lugar No me llora Eh, sí En un puro lugar Ok, como no vamos a durar mucho En un puro Creo No me voy a hacer antorcha Porque no respawn ni nada cerca Aprovechando que hay vacas cerca Lo encerraría en un corral No me voy a hacer antorcha me aparecieron como tres zombies aquí no, un aldeano zombie en un pueblo cerca entonces ay, me voy a morir pero bueno, si yo le pego no puedo estar terminando puta, me voy a morir aquí mismo voy a correr en círculo ya estoy ya, aquí mismo afuera pega toma un pan, un paquete puré si de mis carbonas se han torcho no le pegué a la bequita hay un abogado ahí tiene una caña de pescar esto acá a ver si lo golpeo bueno, que se demoran en morirme encima otra araña ay, conches, su madre uy, mira, ay, what the fuck pero bueno que la montana araña agua rara está chistoso, sí intenta poner otra antorcha más para allá, no? y estaría bien no? 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 otra arañita no? 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 okey hay, me vino a buscar no me matices por favor ah puta ah estoy en dos coraz un y medio mejor dicho Llegó hasta el 1 y medio Uy, quiere todo Cuidado, me escribe Es de cuando el micro es tan difícil No, no puedo plantar Cuidado, cuidado, cuidado Cochazo, Mario Poño, la madre No, mi nieta Puta, vine No me vire, no me mire No Ay, encima hay un negro Espérate ¿Dónde? ¿Nos respawnes? ¿Dónde yo estaba? Vámonos Ya era para ella Puta, aquí debajo el agua Ay, caro Me hubiera quedado ahí arriba Entra amanece Igual no me puedo quedar acá No, Coco me asustaste, güey Cuidado, zombie Uy, me diste, él me asentó Perdón Perdón Yo te dije que, güey, es un vampiro Un murciélago No sé, hay que caminar para allá Derecho para allá Ay, pero ¿Te habías hecho TP o...? Sí, TP ¿Dónde es para allá? Sí, para allá Pero yo digo, mejor me hubiese quedado Tú eres campeón y yo no te veo Caí en otro huevo en sí Se cayó el agua ¿Dónde te moriste tú? Ahí mismo, en el terreno Está todo ahí Oye ¿Te te pongo en las noches? Es tan difícil, güey Ay Ay, me piste el esqueleto reculeo que no hizo la idea difícil A ver, a ver si llevo Ay Qué güey Ay, me lo quedé Ay, me lo quedé Con madera ¿Cómo es? Ay Él está amaneciendo Acrochando la caña Voy a recalcar Reparación Tienes, bueno Ay Tienes Un peglo. Ya, pues Yo pesqué uno Eso Pesqué una montura Es que bacán No, como caballo Es que una bota Botas de cuero, sí De cuero más madura más uno Está bien Una montura Para montar al potro Nahuel Es que el guance hizo un Un edit Con el Como el spirit De su Su personaje Está chistoso Nahuel Plague Por la Michisi Me dejo montar El potro Gracias Puta, que llico Es que al último llego a la casa Otra caña ¿No? ¿No es acaso o no? Sí, aquí mismo Ahí No voy a poner mientras Va a tener una base Aunque sea No encontré la pila azul La pila azul No, eso se pone hierro Tijero Oh No encuentro uno de hierro No he visto La otra caña que tenía Suerte de los mares Reparación Uh, habría que fusionarla Suerte de los mares Muy buena Suerte de los mares Se toma encima Está con poca vida Para hacer lo que hace Michi Cuando tú consigues experiencia En vez de tener tú la experiencia Se lo lleva el arma y segura Claro Vamos a hacer Torchas ¿Por qué crafteos que no me salen ahí la lista? Me salen después ¿Qué te pasa Minecraft? Puta que no tiene el cobre Se lo puede meter por la raja Me acuerdo con el juego Me acuerdo de tener una amiga otra hija por Minecraft Que tenía una textura Que es lo que hacía la weá ¿Cierto? Que tú cuando bajas y ves oscuridad Sí Ya con la textura No se veía la oscuridad nunca O se puede estar siempre Siendo un toche ¿Por qué esta weá siempre hace tres puertas Y no hace dos O cuatro Me carga El impar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! No sé de dónde salió pero casi me cago. No sé de dónde salió ese ruido pero sonó en mi oídeo izquierdo dime a su txt Pero creepy Eso es boom Sí pero no alcanzó a explotar Solo X Estaba poniendo antorchas para no tener que andarme escondiendo después Bien, muy bueno encontré más hierro Y yo quiero por hacer las camas Ya estoy viendo una oveja en la montaña ¿Qué? Ah, se acabó la concha de tu mano, imagina que él es ¿Qué será del donador pixelado? Anda como el azul Anda enamorada Ah, sí Voy a encontrar esto Yo no lo puedo picar Uh, encontré una cueva Hostia, un creper ¿No lo explota? A ver, sí Puta dice muy grande Aquí hay yo Hace una cama matrimonial mi chino quiero dormir en el suelo Jajaja Jajaja Si ponen las camas al lado yo le voy a tomar esa cueva como propuesta de matrimonio Bueno Pero si estamos casados o no? Verdad No propuesta porque ya nos casamos Ok ¿Por qué quiero el cofre abierto? Voy a hablar más bajito ahora, vale Porque la familia está despertando Ok Uy, se me acerco a mi tía para que hable más bajo Uy, se acerco al lado de mí y me asusté que aleta Jajaja Vamos cerrando el hortito, dice Literal Ay, que la caí Nahuel Play Coco Dígame 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 Dígame, señor Dime, voy Te mando el hortito, ¿eh? Te mando el hortito, ¿eh? El hortito, ¿eh? Vamos cerrando el hortito, ¿eh? Vamos cerrando el hortito Esta buena esta cueva, mira Buena 9 Nahuel Play Ja, 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 ja Ecribís, y se activó el emoji XDDDDD No, 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 no. ¿Cómo avanza la tecnopatía? Digo, la tecnología. ¿Y qué lo dirían? ¿Puede que no hay torta? En teoría no deberían venir nada cerca Oye, cuando es la media, igual me gustaba una profesora de tecnología Y bueno, hay faculia bonita Encima que yo no sé porque era mi chupapico de los profes Siempre estaba bonito Yo le iba a buscar a la sala de profesores y nos llevábamos así Yo no recuerdo No recuerdo si me habrá Gustavo ha traído algún profe El profe Marto Aparte Uy, esa vez que jugamos las cartas Yo nunca trago en un profesor Y el Marto dice, tienes que tomar No, el ganso dijo, bicho, tienes que tomar Y yo como, ¿qué? ¿Por qué? Ah, pensé que lo he dicho el Marto No, lo dijo el ganso Y el Marto Y yo ahora que me acuerdo una de esas profs tenía dos grandes razones para asistir a sus clases No sé, pero me voy a acordar en el segundo medio Un rosado de reemplazo Que tenía el mío, jk, güey Nunca había visto un trasero tan grande Como decíamos, siempre se ponía a escribir la pizarra Como siempre se da vuelta Estamos todos así ¡Qué bendición! Lo que cheque con no miré ahí Y saben lo que... ¿Qué glandulas mamarias tenía? Vamos, sí La web play Pero qué humor de mierda Esto también queda de forma Pero todos sabemos que es la más bonita La BT ¿Cierto, Michi? Sí, Loco ¿Qué te ríes? Ay Micae ¿Qué chismas? Miami me lo confirma Miami me lo confirma Sí Lo vi Lamentablemente Aquí hate Eso Yo por el pico Un cobro Joder Una web play Lo odia no más porque es argentino de... ¿Cómo lo supo? Es más chistoso para que pensas que estoy bromeando ¿Viste? Sí No sabes nada que lo diga en serio Y cuando sea presidente va a terminar la argentina Te imagino ahí Me quise un antorcho Listo Una web play ¿Por qué hasta yo odio los argentos xd? Yo conozco uno que se le sigue, eso se enoja ¿Por qué hasta yo odio los argentinos xd? Que te banean Sí Y ya se me olvidó Se me olvidó Una web play ¿Por qué enojarse pinche país pedorro el mío? Vamos cerrando el hortito. Es que se me hizo tarde, pero... Eres un inútil. Estoy poniendo bonita la casa. Después me acerco a Marto y le digo, amor, ¿vamos a arranquear? Sí. Y ahora sí. No diga eso que me acuerdo, pero tú conmigo. No. No. ¿Qué? Puta. ¿Qué está haciendo con la casa? Poniendo bonitas. Pero cuanta madera. una huelple o sea que no la va a tumbar que voy a tomar mi casa y la voy a rebuscar no no le sabes puta no me alcanza esa madrida, aqui soy buena vamos cerrando la puerta con la esquina C mejor voy a pasar esta esquina hay que mandar a los divinos usted tiene que decir lo que se arrepiente esta amaneciendo esta amaneciendo y esto y esto ay me duele, siempre me duele la mano cuando juego manca me acomodo mal no 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 bueno soltó 3 de lana al tío hay un negro buenos días ya voy jiji 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 poción de veneno 2 jiji 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 aks jiji feld jiji 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 Aquí tenemos una cámara, la vamos a poner Falta la otra Nos voy a fusionar Costó 12 Tampoco tengo Tengo más conmigo Estamos cortos de carbón Y ahí volví ¿Qué iba a hacer yo? Ah, si que tenéis más comida, estaba preguntando No, no tengo nada conmigo Hay que traer animales y hacer un correr No me queman madera ¿Y hay que sacar madera entonces? Sí Hacer un correr y ahí agarramos animales ¿Cuál que madera? Sí Acá hay otra oveja No puedo ni correr Pero pesca vos, mira Es que quería hacer las camas primero Allá voy Allá de por fin No, no, no No, no 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 ¡Suscríbete! Listo Ahora sí voy a buscar mientras ¿Tú conoces el pez más ordinario? ¿Cuál? ¿Un pez como el Ococo? No ¿Ahora lo conocí? Un cuento Perdón Perdón ¿Cuánto te voy a decir pide perdón? Ya pide perdón Perdón por todo Perdón por nacer Perdón por ser forro Ahí están en la grande Perdón por tenerte gran culas Perdón por ser tu manager Acepto todo lo que diga Pucha hermano Supo que recientemente te funaron Y quiero que sepa que tení mi apoyo Perdón por ser tu sim ¿Otra montura? Podemos tener caballo Listo Ah, pensé que hiciera otro sim Dic3 Nahuel inne Nahuel play Otra para el potraso Manuel play Una pa' la abuela, otra pa' Manuel Ay, nos cansó a piscar ¿O sí? ¿Cuánta experiencia te pido combinar las dos cañas? De una combinación 12 y la otra 6 Y tengo 3 nomás Así que no he combinado nada Tengo 10 niveles ya Ahorro un poco más Es que minando te da más Pues Kahn igual te da experiencia Por lo malo es que Se demora Kaleid Se ha ido reparando la caña esta Que le queda rebuca vida ¿Qué estamos agarrando? No agarro ni una O si caen Un pico Una etiqueta Me da de todos menos comida Tengo 2 pescados Que bacán guau Se me va a dar la etiqueta O cuando Le ponemos una abuela Si No lo que Le vas a dar para un gato Pero lo primero que aparezca Uy, aquí hay tortuga Me encontré un huevo Bueno 3 pescados Ya se reparó Completa la hueva Que bacán ¿Qué es lo que Encontré un lugar Aquí con Kho Qué condición Un arco Está a un pixel de vida Poder 3 fuego Me falta reparación No tiene nada No tiene nada de vida Lo dejaré en el cofre ¿Qué encontraste ayer? Sogué el cofre ¿Y me puedo hacer armadura? No hay ni un cofre acá ¿Qué pasa? ¿Ves? Vamos a ir haciendo armadura Esto es bueno ¿Es la casa? Sí Yo también ahora Te despiaste ¿Cuánto se preocupaste? Sí Todo No No se le hueve Mira Ve la del arco Que pille Te exorio Que brutal Fuerte reparación Aquí dejo armadura Mira Bueno Y Está bien No vayas No sé cuántas Ay Me falta un palo Solo hay una cama ¿No? Ah Ahí está Sí, sí Están Yo Bueno Ay Ay Te descubrirá ¿Esto Está bien ¿No? Si ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Botón! No hay nada para comer A ver, voy a cocinar el alba para comer ¿Dónde fuiste? Riela No alimentan nada Voy a agarrar el trío El primer animal que me pesque me lo trae Voy a seguir mirando Ok Un chanchito No, no pescan esto ¿De qué cama es mi chanchita? Perdón Ah, las ovejas vienen con Esta huella Y el trío Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ven para acá, por bueno Oye Venga, venga Venga Venga, tontita la oveja Es medio gilipollas Venga No para acá Deja cansar a cerrar Puta la huella No me alcanza la valla ¿Venga, venga, venga, venga Roda Podazzurza se fue Venga Para acá Venga Ay Adiós 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 Y ya está. Y eso. Después te voy a matar Unas chanchitas ¿A esos con qué lo traía? Con zanahoria Ay, aquí hay que pillen Sí, voy a matarnos Hoy la montró el chancho entonces Se puede matar un montón Hasta igual viene con trigo No puede ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Estos pollo miren con semillas! ¡ HAVE ESO! ¡Es los pollo con semillas! Es más fácil de pillar Venga, mis niños Ya, Gogún ¡Oh! ¡Pollo estúpido! ¿No hay coetito? Mejor que viene Me insalato junto a mi entra No paga Ya A uno no más Mejor do carne haciendo Mi talla chufía Más o menos Es bueno Es el mejor Perdón Mi colita Más o menos No 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 Estoy pasando a ser frío por acá. Que toqué Pedro acá, amiga. Y no encontré diamantes. Tristeza. Ánimo. Son las 7 ya. Ya me hay que enviar y también. Y me voy. Ok. Porque tengo que ir a las 9 donde ya te dije. Me limpio los cojones y me voy. Ahora sí estoy pescando pescado. No. No. Salió el sol. No. 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 Joder, me mira que bueno, mario que vea lo que la... Me encontré lápiz Lazuli. Encontré esto que es como pira rara esta huella. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí tení. Oh Lolo, a ver tu hijo, deja alimentar al hijo, ¿ves? Excelente Por eso es bacán tenerlo en español chileno Son por Lolo El pan marraquete Y el pico Eh, nació otro pollo en el huevo, excelente Ahora tienen un pololo También Un pololo palijo ¿Coh? Sí, porque los dos tuvieron uno y de un huevo nació otro Ah, pero no por sonar hermano entonces Lameando acá a mí Es blonde Eso te queda mucho mejor, ven No, beso Ay, no me mutí ¿De qué te ríes? Yo no te lo esperaba No, no me esperé eso Papa Una web play Puta que rico es Ah, dame otro Me voy a tener que ir a nocir Te mando fotos de lo que provocaste Viene Un anderman por ahí A ver si conseguimos diamante Ojalá la miró Si me diera beso Una web play Sufro No me pareciste a ella ¿Tenemos hueso? Hay un lobo ¿Hueso? Creo que... Ay, no sé Yo creo que sí Es que nada Y bonito Gracias Tenemos tres huesos Se confía, gente No, no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pensé que te había acordado de las tortugas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de abajo el agua yo me voy yendo bueno 7 vamos a kiss kiss chaito que te vaya bien un chao chet chao chet un chao como si hubieran tantas personas chao nahuel le meto el pelín estamos a morir aquí nahuel play chococo me va a respirar primero si no tiene el tridente está bien luego pasé meneim de la furra del fondo ya te había dicho putón tesoro no hay nada que valga la pena ah estoy ahogando p*** estos hueones no me dejaron salir ah ah no estoy a la vez yo vengo de acá ya muy pa ya pregúntale por interno después me cago si me pierdo ahora aunque no tengo para que me trepe en la web play buenos eil paja grupal estoy yendo vieron me estoy yendo para el otro lado pero aprovechando esta wea no voy creo que me perdí no voy creo que me perdí no era para acá no voy el play eso es porque te hice perder con mis poemas no voy el play ya quisiera no voy el play ya ver ahí está esa wea yo no sé nada de maitra xd no sé nada de maitra xd esto lo único que no me gusta es salir a explorar si no tengo mods que no sé hacia dónde chucha estoy yendo como mínimo me gusta tener el mod del minimapa ya me perdí bueno pues el mapa y tener la mochila no sé nada de maitra xd o voy que mal si no está tan aleja de la tierra no sé nada de maitra xd no sé nada de maitra xd ya si eso está ahí porque ahora voy para ahí entonces para caer ya para caerá creo un ching en mapa que era para el otro lado sí creo ok and oh no 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 Vamos a ver Bueno, no, ni se la hemos podido, hemos empezado Ahora mismo no, no quiero estar mucho a rato más Voy a intentar dormir pronto Porque hoy, bueno, ayer queríamos hacer cosas con el marto Pero como desperté muy tarde Y al despertar me duché, no, no pudimos ir mucho Este sea un barco A ver, me estoy posicionando del lado contrario de la casa O sea, para volver para ella Ay, pero me estoy acercando a... Sí Ojo ¿Tiene más cosas aquí o no? No Ok Quiero ir más para acá entonces Mira, estábamos bien Para acá Para acá, ok Siento que después no voy a llegar a mi casa Para allá Así es el Genshin Y que actualizó más la historia Por eso Ay 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 Now el play Ime se y tiempo restante 25 horas Life is beautiful Life is beautiful Now el play Internet hermoso el mío Mi teoría debe ser acá Pero Debe haberme hecho una pala Puta Sale de acá Vienen No Se está haciendo de noche Mención Siempre me cuesta tanto Encontrar los tesoros Porque uno tiene que picar Como precisamente En el lugar Pero Me hubiese hecho una pala Cuando Me hubiese hecho una pala Me hubiese hecho una pala Me abrí Porque uno tiene que abrir Porque uno tiene que ir Porque uno tiene que ir Pero Pensar Que uno tiene que ir Se hagan Debe Para ah ay dios mío no tengo piedra encima a cuánto me demorear en picar una piedra estoy rodeada de arena no un corbón no hay ni piedra esto es una puta piedra ah ¿qué me pegó aquí? no hay ni piedra te aprendes ah ah una pesada ¿Qué es eso? ¿Café? ¿Alguna estructura de algo? Nada de lo que hay debajo del agua ¿O no? ¿Esto me sirve? ¿Qué es eso? ¿Por qué eso aparece? Desaparece así como desapareció su amor hacia mí Hablando de ella Para el pico Ayer cuando me levanté, cosa que fue en la tarde X, vi que de repente reaccionó a mi foto de perfil del Face Algo que es muy jugoso y esto me sirve para ser Para la de sí No me sirve Que sumar en el zombie Con esta pala debería estar bien Pero en Whatsapp ni un hola estás vivo Pudo Aunque conste que yo tampoco le escribí así que XD Como que me quedan dos corazones No Déjame tranquila Dos tesoros culián Como que me quedan dos Como que me quedan dos Como que me quedan dos No escucho la alarma del mar, tú sonar. Estoy debajo de la cruz, a ver, más preciso, ¿acá? No sé de qué otra cosa hablarte, ex-Dianti y emipadrastro estaba viendo el partido de Argentina-VS-Venezuela y nos pusimos a hablar de que hace poco jugaron contra el partido de Argentina. No tengo idea de quién ganó y él al último agregó, chilenos putos así de la nada, ex-D-D-D-D. Argentina, no sé si Chile está de la mierda en el fútbol, ¿no? Yo por dentro decía, usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, creo que Chile ha perdido todo. Yo no he visto nada, pero... Con suerte miro fútbol cuando hay mundial. Y esto no tengo idea de qué chuchéis... Pero creo que no han ganado nada, Nick. No, yo no solo en esas ocasiones, como digo. ¡Suscríbete al canal! No No, estoy muy segura de si Ahí vi un espacio No, no vi nada Se me va a acabar encima Volveré Espero Nahuel Play Con los Mundiales me pasa algo chistoso Nunca le doy bola al fulbo para nada XD recuerdo que en todos los Mundiales y Copas Argentina perdía Y yo me reía ajfaj Pero para el de Qatar sí que me ponía a verlo solo por aburrimiento Y de repente ganaban todos los partidos y finalmente la Copa No Nahuel Play Lo que me llama la atención es que hayan ganado justo cuando se me da por ver los XD Diste suerte parece Viste que no veáis más fútbol por favor De que volvamos a ganar No, Chile está de la mierda Nahuel Play Literal A mí el mejor Mundial fue el del 2010 Che sumar La RedDB Para qué Nahuel Play Y hace poco fue la Copa de no sé qué me puse a verlo y volvieron a ganar XDDDD Ay, no me acuerdo si era por aquí, creo que sí No, espérate para Andichu, ya me estoy yendo No me acuerdo el Mundial de 2010 a ese sí lo recuerdo con muchísima nostalgia Nahuel Play Más por la Cancón de Coca-Cola Madre, hay que devolver A ver, aquí está la montaña grande donde empecé yo Si no me equivoco Y para acá está la casa Ay Yo subo Mario ¿No alcanzo a cruzar acá o no? No No, por favor Pura la wey Ah, mi espaldita No puedo más O sea, venía bien pero iba por el lado huevón Ya Ya no tengo el tesoro tan lejos A mí mírmichi hermosa Usted también ¿Por qué había todavía carne haciéndose un poco rato? Nahuel Play Me voy cuando usted vaya a Ubu Ok Nahuel Play Yo siempre caballeroso Esto ya no cabe nada más Nahuel Play Siempre caballoso Esta hormona sabe Esto si me lo quedo el trigo acá Eso me lo quedo también Qué weas pantalones Las piernas El potracio El potaxio Así me quedaría ahí Nahuel Play Ja 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 Ah Sí Bueno Si yo era suficiente para compensar todo el fin de semana que no estuve Nahuel Play El portazo El portonazo No, eso es muy malo Ay, perdón Estaba viendo hacia abajo El portonazo Nahuel Play El portavazo No quiero prometer nada Pero quizás Y si me animo Juego en la tardecita Tipo 6 Si es que no me sale nada Nahuel Play Está bien Aunque Cualquier cosa Ahí te aviso personalmente Por si andas Ocupado o no Otro día Si ando con buena tuestima Si, si no No De eso De eso depende Ay, tengo que desconectarme del Discord No me desconecto solo Ok Solo Eso depende Nahuel Play Bueno, toca subirte la autoestima yo mismo Ja ja Y bueno Ahora está mejor eso, sí Con la ayuda de todos los chiquillos Sí Ha mejorado bastante Antes bromeaba más con Con Sentirme Fea Y esas cosas Ja ja No, ya no, ya no Nahuel Play Los chiquitines Chiquitines Los babies Tantas cosas que pasaron este año Con los terroristas Los terroristas Chiquitines